Soy Luciana León y a los 27 años asumí el reto de ser congresista. Esta ha sido una carrera llena de grandes momentos. Pero también de obstáculos y dificultades. Todos los pasos que di, los di con toda la fuerza de mi mente y mi corazón. Sé que tengo muchas tareas pendientes, pero termino este recorrido con la satisfacción de saber que trabajé día a día para dar a conocer que los jóvenes solo necesitamos una oportunidad para demostrar todo de lo que somos capaces. Traté de sacar una lección de cada momento vivido, aún de los más duros y difíciles. Luego de vencidas las dificultades, el espíritu sale fortalecido y aumentada nuestra capacidad de acción. Es por eso que estoy lista para seguir adelante. Es por eso que estoy lista para iniciar una nueva carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!